Sebastián Vila, cantautor del género urbano, llegó desde el municipio de Aguachica al distrito de Barranca Bermeja a promocionar su nuevo sencillo remix titulado Mar y Mar, canción que fue rodada en varias locaciones de Aguachica y acompañada con otros artistas del género urbano. Este sencillo ha sido una sorpresa para nosotros porque, como te venía contando, pues lanzamos una versión acústica primeramente sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de promoción y se hizo viral en redes, sobre todo en Facebook, aproximadamente en cuatro días tuvo como 20 mil reproducciones, entonces esto nos dio cierta señal de que algo estaba pasando, algo muy bonito estaba pasando con esta canción. Este sencillo que la verdad ha tenido pues mucho auge dentro de nuestra zona, pues ahorita estamos presentándoselo a toda mi gente de Barranca Bermeja. La canción Mar y Mar se estrenó en las plataformas musicales hace un mes y cuenta con más de 20 mil visualizaciones. Gracias a la acogida Sebastián Vila, se encuentra realizando en el departamento de Santander Gira de Medios para promocionar su CD que cuenta con ocho sencillos. Pues hoy vinimos solo dos, pero somos aproximadamente de 12 a 14 personas en Tarima, tenemos un equipo ya bien grande, gracias a Dios. Pues es la persona que produjo la canción en Room Night Studio, que es el estudio en el que estamos trabajando hoy día. Y bueno, estamos super metidos en este proyecto en el que tenemos mucha fe y muchas esperanzas que puede dar muchísimos frutos. El artista Sebastián Vila invita a los barranqueños para que apoyen su talento y participen del Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena, donde estará presentándose con su sencillo Mar y Mar. Y si tú sí quieres llámame... Gracias.